La población de nuestro país convirtiendo a la Argentina en uno de los pocos países que superan la suela, de porcentaje de la suela y que se procede a las estrellas, el control de la temperatura con el termómetro bien cubido dentro de la caja de la sugerada y que no están las cajitas con las dosis y rápidamente se desvanece a las estrellas que no se hierra, la cadena de la gente que no se quise con la cantidad Gracias por ver el video.